Muy bonita invitación, la recibí ayer en la tarde, señor Carlos Benoit, Luna TV, Ciudad Cuesta, libros, acompáñanos a inaugurar un nuevo espacio dedicado a contribuir con la riqueza cultural de Santiago. El foro AIDA Cartagena Portalatín estará siendo inaugurado en Cuesta, eso es aquí en el supermercado nacional de la Avenida Estrella Saladará, foro AIDA Cartagena Portalatín, jueves, el junio 29, eso es este viernes, o el otro, el 29, el otro viernes, 29 de junio, a las 5.30 de la tarde, vamos a estar por allí con todo gusto agradeciendo esta invitación que nos están enviando desde Cuesta, libros, Santiago, junio 29, efectivamente el otro viernes, a las 5.30 de la tarde, gracias por la invitación. Del mismo modo, estoy recibiendo información de la Dirección de Comunicación y Prensa, de la Oficina Política de Abel Martínez, el alcalde de Santiago, y aspirante a la nominación presidencial por el partido, o a la nominación de la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Pues fíjense que el aspirante presidencial por el PLD, Abel Martínez, recibió el contundente respaldo del miembro del comité político de dicho partido, Domingo Contreras, quien se suma con toda su estructura política a trabajar para asegurar la victoria del actual alcalde de Santiago de cara al proceso interno del PLD el 16 de octubre de este año. Este anuncio fue hecho a través de la cuenta de Twitter de Abel Martínez, al culminar una reunión en la que participaron miembros de ambas estructuras políticas, como puede ser visto en este instante ahí en pantalla, en donde se aseguró que con este apoyo se estaría sellando la victoria de Abel Martínez a la candidatura presidencial. Hoy recibimos el apoyo de grandes ligas del PLD, dice la nota que nos envía la dirección de comunicación y prensa de la oficina política de Abel Martínez, que la llegada de Domingo Contreras al proyecto presidencial Abel 24 viene a afianzar el trabajo a lo interno del partido para lograr que Martínez se convierta en el candidato presidencial del partido morado para luego desde el PLD llevarlo a dirigir los destinos del país a partir de 2024. Ahí se puede ver la imagen, Domingo Contreras, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana sumándose al proyecto presidencial de Abel Martínez, gracias a la dirección de comunicaciones por ofrecernos de primer orden esta información, confiando en que gracias a ustedes somos posiblemente el más influyente programa de la televisión dominicana a esta hora. Finalmente quiero que vean la imagen de Ezequiel Molina, no el pastor oportunista sino el presidente del grupo Cometa de Baterías. Recuerdan que parte de las primeras versiones oficiales sobre el asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera a manos de su amigo de infancia Miguel Cruz decían que supuestamente era porque se les había negado o se le había negado a él y a un grupo que representaba un permiso para exportación de baterías de desechos, de baterías usadas. Pues fíjense que Ezequiel Molina, que es el presidente del grupo Cometa que tiene más del 50% del mercado de baterías en República Dominicana está diciendo claramente, lo dijo en un programa muy influyente, el programa hoy mismo creo que fue que este reciclaje de baterías es regulado por la ley, que hay leyes que regulan esto y que nada tiene que ver porque ya está regulado y definitivamente aparentemente de acuerdo a las declaraciones de Ezequiel Molina, por ahí no anduvo el asesinato de Orlando. Él no dijo eso, él no dijo que el asesinato de Orlando, él aclaró que simple y sencillamente que ya eso está regulado por ley. ¿Por qué será entonces que no quieren dejar hablar a Miguel Cruz? Pregunto yo que soy un viejo de ahí, de un campo, que no sé de eso. A propósito, el tiempo se fue señores, gracias a ustedes por su compañía. En breve continúa la programación regular, espero que mañana con unas gárgaras, aunque sea de sal, venga yo menos ronco, pero por lo menos pude hacer el programa. Gracias sinceros a ustedes, mis mejores deseos de que permanezcan en sintonía. Recuerden que en este año, en este 2022, Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones, obsequia a sus televidentes en el país, 12 televisores de 53 pulgadas, tecnología 4K. Si Dios quiere, este programa se reemite, se repite, pregrabado en diferido a las 6.30 de la tarde y también Dios mediante, retorno a las 9.55 de la noche con la opinión de Carlos Benoá. Mañana, Dios mediante también, a las 12.05 de la tarde, de nuevo, Dígame Usted, aquí en el canal de los campeones. Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Amigos y amigas, hasta siempre.